Instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, la Secretaría de Desarrollo Rural gestiona que se les pague el seguro catastrófico a los productores afectados de las comunidades de San Juan Bautista, Zacapchen y Montebello, en Jopelchen y Eselchaca. El secretario Armando Toledo Jamit precisó que aunque el seguro solo se activa con afectaciones en más del 70% de los cultivos, este año se hará la excepción a los afectados por las lluvias. Los 1.500 del seguro catastrófico los paga el Estado, pero tiene que ser todo el 70% de la región. Ahorita con ustedes estamos haciendo la gestión con la aseguradora para que se les pague el seguro catastrófico. Ese es el apoyo que está consiguiendo el gobierno del Estado. La otra es que tenemos semilla subsidiada a 15 pesos kilo de San Pableño si les interesa. Ese es el apoyo que está consiguiendo el gobierno del Estado. Gracias por ver el video.